Son 19 los protagonistas, entre jóvenes con discapacidades diferentes y docentes, los que aprendieron a elaborar piñata a través del Centro Tecnológico de Bluefields. En cumplimiento a la restitución de derechos de este gobierno sandinista, hoy hemos certificado a personas con discapacidad, desde el Tecnológico Nacional en nuestra estrategia de atención a personas con distintas discapacidades. Nuestro gobierno sandinista también en la práctica de la educación inclusiva. El Tecnológico entonces ha creado condiciones para poder atender a través de diferentes cursos a las personas con discapacidad. Bueno, los chavalos se vienen a llenar lo de que son fortaleza y a ser un emprendedor ellos, porque ellos ya son chavalos adolescentes, no son niños, y como no hay una carrera para ellos por la discapacidad que tienen, no tienen habilidades para ir a una secundaria, entonces se les ha fortalecido el aula-taller y con coordinación con Inatec este curso de piñata. Para nosotros, como personas con discapacidad, podemos implementar un nuevo negocio, porque ya tenemos, a través de los conocimientos que adquirimos, a través de los diferentes estilos de piñata, podemos emprender un negocio. Hoy estos jóvenes tienen la herramienta del conocimiento para emprender en la elaboración de piñatas. En Crónica TN8, Antonio Sujo.